Llegó Navidad y todos estamos juntos, gracias a la misericordia del Señor. En estas Navidades espero que en ninguna de sus casas les falte el pan. Llegó diciembre y es una época para nosotros muy especial donde compartimos y nos gusta arreglar nuestra casa. Es una época muy bella de armonía, amor y paz. Nuestros hijos se emocionan porque es un día que cogemos para trabajar en equipo. Aunque todo el tiempo lo hacemos, pero esto en particular les encanta. Lo que sucede es que nuestros padres nos enseñaron que la Navidad es algo muy bonito y estamos acostumbrados a esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve un pozo. ¿Qué? ¿Usted tiene niños? ¿Dónde está el pozo? ¡Ah! 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 Me voy a poner esto acá. ¡Ah! 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 Hola amigos, soy Santa Claus Y ustedes, los que se porten mal No les doy regalo Les doy un pedazo de carbón Los que... Los que se ponen en un pedazo de carbón Los que se ponen en un pedazo de carbón Los que se ponen en un pedazo de carbón Los que se ponen en un pedazo de carbón Los que se ponen en un pedazo de carbón Los que se ponen en un pedazo de carbón Los que se ponen en un pedazo de carbón Los que se ponen en un pedazo de carbón Los que se ponen en un pedazo de carbón Los que se ponen en un pedazo de carbón Feliz Navidad a todos ustedes. De corazón les deseo que en esta Navidad, en esta fecha tan especial, la mesa la tengan completa. Que en su mesa no falte el pan, que todos puedan disfrutar y compartir en familia, en paz y armonía. Que haya reconciliación, que haya muchísimo amor. Muchas gracias por el apoyo que todos nos han dado. Y recuerden que aquí lo que estamos celebrando es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no tenemos una fecha exacta, pero cogemos esta fecha para celebrar su nacimiento. Bendiciones a todos. Llegó Navidad y todos estamos juntos. Gracias a la misericordia del Señor. Les digo que este es un tiempo para compartir en familia y recordar que hay un Dios que vive entre nosotros. ¡Feliz Navidad! Y ustedes que nos han apoyado todo este tiempo, muchas gracias. Les deseo una Feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo con sus familias. En estas Navidades espero que en ninguna de sus casas les falte el pan. Y que todas las familias estén unidas. ¡Bendiciones! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!